El Pousada Watukerebe, situado en medio de frondosos valles, está a solo 500 metros del centro de Playa Dorrosa. Ofrece una piscina al aire libre, desayuno incluido y conexión wifi gratuita. El aparcamiento es gratuito. Los alojamientos de estilo rústico cuentan con un balcón con una hamaca y están equipados con un ventilador, televisión y minibar. Algunos cuentan con cocina, zona de estar y ventanales. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet completo y variado en la sala de desayunos del Watukere Pousada. Los huéspedes también podrán disfrutar de una variedad de platos locales e internacionales y de bebidas en el bar-restaurante del establecimiento. En la recepción, abierta a las 24 horas, pueden organizarse excursiones a la playa y de surf. La sala de televisión de uso comunitario ofrece un reproductor de DVD y una biblioteca de películas. El establecimiento también ofrece instalaciones de barbacoa. La playa de Playa de Garopava está a 15 kilómetros del establecimiento, mientras que la popular localidad de Farol de Santa Marta está a 30 kilómetros. Se puede llegar al centro de Invituda en 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.